Hola Vespistas, volvemos con el tema del encendido y hoy os vamos a enseñar cómo hacer el calaje cuando el motor está montado en la moto. Porque el otro día hemos visto todo el procedimiento en el banco y en el banco ya tenemos el motor desmontado y hemos visto todo el procedimiento. Hoy os enseñaré el procedimiento cuando tenemos el motor montado en la moto. Hemos ya instalado el encendido y os vamos a enseñar cómo montar el reloj con parador para hacer el calaje. Vamos a quitar el eje del amortiguador y como podéis ver hemos levantado la moto, nosotros hemos utilizado este elevador y este y en casa podéis utilizar lo que tenéis o meter algo abajo del caballete. Lo importante es que el motor se venga ligeramente abajo sin exagerar para poder montar el reloj con parador. Vamos a utilizar este kit de Polini y viene con este adaptador, acércate un poquito así que lo enseñamos mejor. Vamos a meter este adaptador, esto tiene esta aguja que va a empujar el reloj con parador, así que lo vamos a meter adentro. Luego vamos a instalar nuestro reloj con parador, esto vale cualquier reloj con parador porque en realidad nosotros no vamos a hacer una medición verdadera, nosotros solo vamos a buscar el punto muerto superior. Entonces ya uno barato vale perfectamente. Y luego vamos a instalar nuestro medidor de grados. Lo voy a instalar aquí. Esto hay que meterle una tuerca para instalarlo aquí. Y entonces el procedimiento ya lo conocéis. Hoy lo que quería enseñaros era cómo llegar a esto, bajar el motor, levantar la moto y nada más. Así que ya sabéis cómo hacer el calado con el motor y ha instalado la moto. Chao.